¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Estáis preparadas para un nuevo tutorial? Hoy os traigo una manicura con doble estampación en una placa de imitación de tejido. Venga, quedaos conmigo y vemos cómo se hace. Necesitamos en esta manicura una base protectora para mimar nuestra amada garra, esmaltes de colores, esmaltes para estampar y un top coat. Todas estas chuches uñiles que os enseño podemos encontrarlas en la web Fashion World y con descuento. Ve a la caja de información del vídeo y allí encontrarás todos los enlaces. Pero qué guapa es la Kona Square 21, ¿verdad? Está repleta de diseños de tejido y tribales. Esta es una de las placas que yo llamo fondo de armario porque tiene diseños que puedes usar en cualquier ocasión y quedas como la reina del mambo. Vamos ya con la manicura aplicando una base protectora de color. En todas las uñas plata, excepto turquesa, en los dedos corazón. Os enseño también el nuevo estampado Kona, que es muy ergonómico y con la goma firme, aunque mucho más blanda que la original. Trabaja divino, sí, porque al ser rectangular es fácil orientarte a la hora de colocar los diseños. Y que la goma sea curvada le confiere recoger la pintura muy bien y también colocarla con facilidad en la uña. Sinceramente, me ha gustado mucho y si tuviera que hacer una lista con los mejores estampadores, a mi gusto, eso sí, estaría de los primeros. Sí, ahora viene el truco del almendruco. Todas las esmaltes Kona necesitan un tiempo para hacer una película de esmalte en el estampador. Cuenta conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Hora de estampar! Con este truco de volver a la escuela nos quedará perfecto, porque la pintura no se despachurra y los diseños quedan súper bien definidos. En todas las uñas voy a estampar con el dorado cobrizo y luego el estampado drenzado en tres uñas más en color azul. Bueno, y tal como va la manicura, me está gustando mucho porque quería que el tono dorado le diera un toque sutil y después se quedara mucho más marca el azul. ¡Aplicamos todo! Y ya estamos listas para la envidia. Contadme qué os ha parecido todo y si os ha gustado el vídeo no olvidéis el dedito arriba. Tampoco olvidéis suscribiros y darle a la pestaña para recibir novedades. Bueno, que ya me voy. Pasadlo bien. ¡Adiós!